La pluma eléctrica Urgencia, demencia, inconsciencia Eres un pájaro fino, no lo puedes ocultar Te sacaré los ojos con mi lanza de gritar Es algo insano, tanto como en el sueño americano Australiano, ostano y aeroplano No te me acerques a Eulalia Ya soy el electrico, 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 electrico ¡Waah! 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 ¡No vamos! Este tema que viene ahora Va dedicado a nuestro amigo Alejandro Espina que tanto nos quiere los apoyos ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¿A dónde nos conduce esto? Solo lo comprendo Yo no sé que vamos a tomar el trabajo Maldirigido Sistema normal Esto no es movimiento ni nada que se parezca La música está enferma Nosotros también Para recuperarla hay que volver a romper La música está enferma Nosotros también Para recuperarla hay que volver a romper He escuchado muchas cosas Que no me dan ganas de abrir la boca ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé Es como si ya nada nos pueda convencer La música está enferma Nosotros también Para recuperarla hay que volver a romper La música está enferma Nosotros también Para recuperarla hay que volver a romper La música está enferma 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 Nosotros también Nosotros también Para recuperarla hay que volver a romper La música está enferma 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 Muchas gracias Gracias.